La Fiscalía contra el Crimen Organizado de Lambayeque presentó el requerimiento de prisión preventiva de 18 meses contra 14 presuntos integrantes de la Hermandad y los empresarios del Norte. Asimismo, tras cumplirse 15 días de desarticulación de la red criminal, 5 involucrados fueron liberados, incluidos el exalcalde de San José, José Víctor Payvayenque. Dentro de este pedido se encuentran los presuntos líderes de la Hermandad, Hernán y Rodi Sánchez, Eber Mosquera, Ángel Mosquera, Óscar Bustamante, Samuel Roncalmiñano, Wilmer Segarra, Ángel Barrantes, Alberto González, Ari Fernández, Osiel Benavides, Emérita Benavides, Silvia Francia y Arroy Santisteban. A ellos se les ha atribuido los delitos de la organización criminal, sicariato y extorsión. Según la audiencia que se prolonga por varias horas, esta red criminal, según investigación, habría funcionado desde el año 2011. Entre su ilícita actividad se encuentra el asesinato del auditor de la SUNAT, Luis Cieza, victimado en diciembre del 2015 por investigar, al parecer, 29 empresas de Samuel y Carlos Roncal, empresarios ligados a la industria azucarera y casos de lavado de activo. Precisamente contra Carlos Roncal no se ha solicitado esta medida coercitiva y tampoco se ha formalizado investigación alguna. Los nuevos hechos contenidos en el requerimiento señalan, en el caso del exdirigente de construcción civil, Wilmer Segarra, que este habría sido instigador no solo del asesinato del obrero Damián Custodio, sino también de los de Juan Díaz, Rubén Soberón y Richard Tandazo.